Con bailes, poemas y cantos, las Madres Comerciantes del Mercado Municipal de San Carlos en el Departamento de Río San Juan celebraron el Día de las Madres Nicaragüenses. Dicho evento fue organizado por el CLS Comercio de este Centro de Compras. Conmemorando ese gran día de nuestras madres, en estos momentos de tranquilidad, de paz que vive en nuestro país, que siempre encabezando este modelo de familia del Comandante Daniel Acopayá Rosario, para que todas las madres de Nicaragua estén alegres hoy. Por su parte, las madres destacaron la realización de este hermoso evento que fue hecho con esfuerzo de los mismos comerciantes y con apoyo de las instituciones del gobierno sandinista. Todo esto en el marco de la Alianza Público-Privado, el cual logró que estas mujeres emprendedoras pasaran un momento agradable y disfrutaran de todas las actividades que se desarrollaron. Me parece grande y le damos muchísimas gracias de parte de todas las madres de Nicaragua, especialmente de parte de las madres de Río San Juan, porque sin ellas tampoco es posible esta participación que se está llevando a efecto. Muy alegre y le doy gracias a Dios y a los comandantes y a los chayos murillos que tanto velan por nosotros las mujeres. Sí, claro. Esta jornada culminó con música a las bellas madrecitas amenizada por artistas locales. Carlos Bravo, Multinoticias.